Actaea espicata, también conocida como actaea racemosa o simisifuga racemosa, es una planta que se utiliza en la homeopatía para tratar diversos trastornos y afecciones. Es especialmente conocida por su capacidad para aliviar los síntomas asociados con la menopausia y los trastornos menstruales. Síntomas mentales. Ansiedad. Los pacientes que se beneficiarían de actaea espicata pueden experimentar una ansiedad intensa y nerviosismo. Pueden sentir una sensación de inquietud constante y tener pensamientos negativos o preocupaciones excesivas. Irritabilidad. Las personas que requieren este remedio homeopático a menudo se vuelven fácilmente irritables y de mal humor. Pueden tener accesos de ira o enfadarse rápidamente sin motivo aparente. Depresión. Actaea espicata, también puede ser útil para aquellos que experimentan tristeza profunda, desesperanza y depresión durante la menopausia o los trastornos menstruales. Pueden tener llanto fácil y sentirse abrumados emocionalmente. Síntomas particulares. Dolores musculares y articulares. Una de las características distintivas de actaea espicata es su capacidad para aliviar los dolores musculares y articulares, especialmente aquellos que se agravan durante la menopausia. Los dolores pueden ser de naturaleza punzante, pulsante o como si fueran descargas eléctricas. Calor y sofocos. Las mujeres que experimentan sofocos y sudoraciones durante la menopausia pueden encontrar alivio con actaea espicata. Los sofocos pueden ser súbitos, intensos y acompañados de una sensación de calor en todo el cuerpo. Trastornos menstruales. Este remedio homeopático es especialmente útil en casos de trastornos menstruales como periodos irregulares, dolorosos o profusos. Las mujeres pueden experimentar cólicos intensos, dolores punzantes en los ovarios o una sensación de pesadez en el útero. Síntomas neurológicos. Actaea espicata también puede ser beneficioso en casos de dolores de cabeza, migrañas y neuralgias. Los dolores de cabeza pueden ser intensos, pulsátiles o localizarse en la parte posterior del cuello y la cabeza. Síntomas generales. Sensibilidad al frío. Los pacientes que se benefician de este remedio homeopático suelen ser sensibles al frío. Pueden tener una sensación de frío interno, a pesar de las condiciones ambientales normales, y pueden sentirse mejor con el calor. Agotamiento físico y mental. Actaea espicata puede ser útil cuando existe una sensación de agotamiento físico y mental, especialmente durante la menopausia. Las personas pueden experimentar una falta de energía y motivación, y pueden tener dificultad para concentrarse o recordar cosas. Sensación de opresión. Las personas que se benefician de actaea espicata pueden experimentar una sensación de opresión en el pecho, como si tuvieran una pesada carga sobre ellos. Esto puede ir acompañado de dificultad para respirar o sensación de falta de aire. Insomnio. Algunas personas que requieren actaea espicata pueden tener dificultad para conciliar el sueño debido a la ansiedad, la agitación o los sofocos nocturnos. Pueden despertarse frecuentemente durante la noche y tener dificultad para volver a dormirse. Agravación durante la noche. Los síntomas de actaea espicata a menudo empeoran durante la noche. Los dolores musculares y articulares, los sofocos y los síntomas mentales pueden intensificarse en las horas nocturnas. Mejora con el movimiento. Muchas personas que se benefician de actaea espicata encuentran alivio de sus síntomas al moverse. El ejercicio suave, como caminar, puede ayudar a aliviar los dolores y las molestias musculares. Aversión al calor. A diferencia de las personas que experimentan sofocos y sudoraciones, algunos pacientes que requieren actaea espicata pueden tener una aversión al calor. Pueden sentirse peor en habitaciones calurosas o en climas cálidos. Sensibilidad emocional. Actaea espicata también puede ser útil para personas que son emocionalmente sensibles y reactivas. Pueden ser propensas a llorar fácilmente. Tener cambios de humor abruptos o sentirse fácilmente heridas por las palabras o acciones de los demás. Dolores erráticos. Los dolores experimentados por quienes necesitan actaea espicata a menudo pueden ser erráticos y cambiar de lugar. Pueden moverse de una parte del cuerpo a otra de manera impredecible.